Gracias, presidente. Para una cuestión de privilegio, porque bueno, un parmi, un senador de la Nación, ha hecho referencia, creo que en forma equivocada, a quien preside la Comisión Bicameral de los Servicios de Inteligencia, del control de los servicios, que es quien les habla, y quiero dejar algunas aclaraciones. Primero, no se puede hablar de esta comisión y hacer un Ilvan, o querer empalmar esto con los golpes de Estado en la Argentina, porque no tiene nada que ver. Y además, creo que en el caso particular mío, que yo vengo de una familia italiana, mi padre era italiano, y cuando pasé toda mi adolescencia durante los gobiernos militares, y cuando llegué a la democracia, me afilé a la Unión Cívica Radical. Por varias razones, pero voy a dar dos que tienen relación con este tema, con los golpes de Estado. Recuerdo un gran dirigente de mi partido, llamaba Ricardo Balvin, y cuando el gobierno de Isabel Perón hacía aguas por todos lados, Ricardo Balvin dijo, aunque sea con muletas, pero lleguemos a las elecciones, lo cual no es menor. Hablar de Raúl Alfonsín y hablar de democracia, creo que es una conjunción perfecta. Entonces, creo que el pertenecer a este partido, lejos, pero muy lejos está de que se nos quiera vincular a los que integramos esta comisión o al presidente con alguna posibilidad de connivencia con los golpes de Estado. Yo soy un demócrata, soy un hombre de la democracia. Segundo, preside una comisión en minoría. Para los que no lo saben, yo no tengo, Cambiemos, no tiene mayoría en esa comisión. Pero también para los que no lo saben, después de 11 años que esta comisión no presentaba en manos del jefe de gabinete, como dice la Constitución Nacional, el informe aprobado en los ejercicios de inteligencia del año anterior, el año pasado yo le entregué a Marcos Peña, al jefe de gabinete, en mano, como corresponde, aprobado el plan de inteligencia. Aprobado por todos los senadores y senadoras de una comisión que vuelvo a repetir, no tengo mayoría. Pero no termina ahí. En lo que tiene que ver con la imparcialidad con la que yo conduzco esta comisión, lo pueden decir los miembros de la comisión, recién lo termina de decir el senador Fuente. Votamos por unanimidad lo que voy a decir después a continuación. Pero a ver, al poquito tiempo de hacerme cargo de la comisión, el último secretario de la ex CIDE, digamos, el doctor Parrilli, me llama un día y me dice, senador, quiero que se me invite a esa comisión porque me siento escuchado, me siento perseguido, me siento observado. Bueno, lo plantee en la comisión, lo convocamos y lo primero que dijo Parrilli cuando llegó a la comisión, la verdad, celebro la celeridad, la celeridad con que el presidente me convocó. Que lo podría haber pateado para adelante como se estila a veces en las comisiones, no lo hicimos porque además no nos interesa. Nos pasó con la doctora Carrió cuando nos requirió información, nos presentamos rápidamente con diferentes juzgados en diferentes causas y llegamos a lo del juez de Dolores, Ramos Padilla. El propio juez le pide a la comisión concurrir. ¿Qué hicimos? Habíamos terminado el año con una reunión frustrada porque la última reunión que íbamos a hacer el año pasado la tuvimos que interrumpir por diferentes razones. En algunas oportunidades porque diputados del Frente para la Victoria me pidieron ese día que suspendiéramos la reunión porque no recuerdo el tema en este momento que se trataba en diputados pero que era sumamente importante y atendible además. La suspendimos. La volvimos a convocar. Después fueron legisladores de Cambiemos los que no podían concurrir. La volvimos a suspender. A Rivas nos invitó dos veces a una reunión en la AFI a pico libre como se dice a las preguntas que se quieren hacer. No la pudimos hacer. En el mes de febrero nos encontramos en mi despacho con el diputado Moró que es el vicepresidente de esta comisión. Y tratamos de armar una agenda en común que es lo que necesitamos. Y dijimos tenemos que hacer ya la reunión cuando comience el periodo de sesiones ordinarias. Recordarán que después del primero el día lunes y martes fue feriado. Entonces dijimos o yo particularmente dije los que vivimos en el interior si no hay sesión difícilmente vengan y a lo mejor no tenemos quórum. Y lo importante de hacer reuniones y que tengamos quórum no convocar y que después no lo tengamos. La pactamos acordamos para el día 14 mañana digamos. Bueno en ese interín surge lo de este tema del juez Ramos Padilla el juez de Dolores todo. Esto es sentido común presidente. Nos comunicamos con Moró y hablo de Moró porque es el vicepresidente no porque sea un acuerdo ni mucho menos. Y dijimos che incluyamos esto también seguramente. Cuando el juez dice que nos va a enviar documentación hubo algunos miembros que me dijeron abríla Marino ¿Cómo voy a abrir una información que es reservada si no están todos los miembros de la comisión? Le di instrucciones a la gente de la comisión para que hablaran con el juzgado para que nos enviaran la documentación en forma lacrada que fuera inviolable. Acá quiero agradecer a la gente de seguridad del Senado y quiero agradecerle a Mario Daniel en particular que montamos un operativo montamos digo montaron un operativo de seguridad inviolable. Porque también el miedo que yo tenía era eso llegó varios días antes de que se produjera la reunión. La verdad felicitaciones por el trabajo que hicieron. Hicimos la reunión se abrió la caja aplicamos sentido común practicidad apuro rapidez porque lo peor que hay en esto es demorar hicimos una subcomisión que la integra uno de cada partido político para que no haya problemas la integra el diputado Taylade el diputado Lipovetsky y el senador Guastavino. Mañana vamos a recibir al juez de Dolores al mediodía y buscamos también la comodidad para que el periodismo pueda tomar una foto pueda hacer una toma a la gente de la televisión después le vamos a pedir que se retire porque son reuniones no secretas sino privadas como lo dice nuestra ley nacional de inteligencia y nuestro propio reglamento interno. y ahí cuando se dice que este presidente no quiere dejar participar otros legisladores no es un capricho senador ah, qué lástima no está me tengo que regir por la ley y por el reglamento interno mire y además de todo eso el propio juez Ramos Padilla si usted me permite voy a leer dos cositas dice en razón de ello quiero concurrir a esa comisión para ampliar la información que ya les envié y advierte para que con los recaudos de confidencialidad que el caso exige tenga oportunidad de ampliar la información suministrada y explicitar las razones por las cuales se concluye tal como se lo señalara en la resolución del 25 de febrero le pido presidente la confidencialidad para que yo pueda dar datos que no los podría dar públicamente a ver para terminar lo pide el propio juez y yo soy muy respetuoso de la justicia y lo he demostrado en este recinto segundo en el artículo 16 y 17 en nuestro reglamento interno habla de la confidencialidad y de la exclusividad de los miembros de los 14 miembros que conformamos la comisión pero además el artículo 10 de la ley nacional de inteligencia dice lo mismo si yo hiciera lo contrario estaría en contra de la ley y como yo soy un sujeto que confío en el derecho y confío en la justicia hago lo que la ley y la justicia determina gracias presidente sí miembros y y y Gracias.